Hola cabezones, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo, ya veis, vuestros comentarios, así que vamos a ello, vamos a leer vuestros comentarios y vamos a responder vuestros comentarios a partir de ahora en vídeos más cortos, eso de volver a los 30-40 minutos solo los domingos, mira, si es necesario pues hacemos más vídeos y ya está, no hay ningún problema, pero 40 minutos yo creo que se hace demasiado pesado, demasiado tedioso para que estéis ahí viendo 40 minutos de señor cabezón contestando cosas, así que vamos a ir por algo más chiquinino, vamos a ir, lo dicho, por... Espérate, que tengo que copiar, control C, ahí está la respuesta virtual y esto tiene que ir así, correcto, pues ya está todo colocado, así que empecemos, empezamos por una pregunta, un comentario de Santino Florentín, cabezón, ¿cómo estás? Tengo una pregunta, ¿no te has fijado si hay algún mod de niebla intensa más lluvia? Saludos. Lo primero, un like de estos, un corazoncito, un corazoncito, y creo que no, nada y nunca no, la respuesta del señor cabezón siempre va a ser... Oliwi, y gracias por comentar, se responde hoy domingo a las 9 de la noche en el vídeo 24, y la respuesta a esto es, pues actualmente, actualmente, ahora en 2021, no tengo ni idea, Pero sí recuerdo yo cuando, porque ya lo he dicho antes, en el Eurotruck le he echado horas, o sea, tengo horas ahí acumuladas, porque he estado con el Logitech, el GT, el Ford GT o algo así, era Uno que suele rondar, pues entre 5, ahora ha subido el precio y ronda unos 80 dólares, entre 50 y 80 dólares, yo lo compré por 50 y lo vendí por 40 en su momento Y a quien se lo vendí lo volví a revender, porque era una tienda, por 60 creo que lo vendió, pero bueno, le perdí ahí 10 dólares, pero estuve lo menos un año o un par de ellos, dale que te pego al Eurotruck con el volante ese Que tenía la marcha secuencia en el lateral y pedal de acelerador y frenos, ni embrague ni leches Entonces, en esa época, sí me acuerdo que había un mod, desconozco cómo se llama, que niebla intensa, no es que fuera niebla intensa más lluvia, tenía el sistema, ¿cómo era? Eh, temperatura peligrosa o algo así, pues tenía nieve, agua nieve, niebla, lluvia, lluvia intensa, o sea, tenía diferentes tipos de lluvia y esto de manera aleatoria O sea, no en plan de voy a poner niebla intensa y lluvia, no, tú tenías puesto ese mod y tan pronto te hacía sol y empezaba a llover y cuando empezaba a llover de repente era nieve Entonces, sí que había un mod así, ¿cómo se llamaba? Lo siento Santino, desconozco ahora el nombre, insisto, hace años que metía mod yo en el Eurotruck, así que vete a saber Pero algo así existía en ese entonces, deduzco que ahora los habrá más y mejores Había por ahí una página de mods, de juegos de estos en plan de Eurotruck, American Track, de los Farming Simulator, de BINNNG y alguno más, no acuerdo A ver si encuentro otra vez esa página y ya, si veo qué tal, pues lo pongo por aquí en el canal o en el Discord, esa cosa que no utilizo y sabemos todos que existe Continuamos, me dice Kevin, un, dos, tres, un, dos, tres, caramba Oliwis, Oliwis, gracias por comentar, Kevin Me dice por aquí una pregunta, ¿el directo va a hacerlo en YouTube o Twitch? O no sabes cuál aún Pues tengo una idea, es que tampoco quiero hacer mucho spoiler, lo primero, Oliwis, gracias por comentar, eso que no falte nunca Entonces, para los de los directos, para los de los directos tenía una idea Y seguramente, si me sale como yo quiero, va a haber directos en los dos lados La diferencia, el directo de YouTube, quiero que sea un directo 24 horas O sea, no voy a estar yo, es un directo de 24 horas de series Ya veré cómo lo hago, en plan de como Cabezón TV o Señor Cabezón TV o algo así 24 horas de programación, tengo, yo que sé cuántos vídeos hay subidos en el canal Pero hay miles de vídeos 1.900 vídeos o 1.500 vídeos o algo así tengo subidos en el canal Si no son 3.000 vídeos, es que no lo sé los que he todo subido Pero son muchísimos vídeos los, hacer el cálculo, 4 diarios Entonces, estaba planteándome, pues hacer como las televisiones Reposiciones de todos los vídeos antiguos Pues, por ejemplo, por las mañanas Ringworld Por las mediodías, alguna serie así más divertida Y por las tardes, la novela y más Ringworld Todo ordenado, con sus horarios y demás No sé todavía, o sea, la idea la tengo en la cabeza Es que ponerla en marcha no lo sé Pues hacer directo en YouTube sería de ese estilo Luego, directos conmigo en el directo, ya en Twitch Ya en Twitch, porque sabemos perfectamente que a la hora de los directos Twitch no es que vaya mejor o peor Sino que monetiza mejor o peor Yo tardaré en monetizar porque necesitas no sé cuántos suscriptores Horas subidas y tal y no sé qué Pero bueno, eso me da igual Pero si sale la cosa y yo al final sigo haciendo directos y demás Pues al final Twitch será la encargada de los directos Y YouTube la encargada de los directos 24 horas Sin cabezón en ellos O sea, de reposiciones Directos de reposiciones, por decirlo de alguna manera Esa es la idea que tengo en la cabeza ¿Que cómo va a salir después? Soy impredecible Si es que después de tantos años Soy totalmente impredecible A saberse lo que hago luego de repente Pero bueno, la idea es esa La idea es YouTube para directos 24-7 Y Twitch para directos con señor cabezón Online, online, en streaming Esa sería la idea A ver luego qué sale Seguimos Luis Omar Benavides Eres y serás siempre el mejor Leyendo comentarios Señor cabezón Muchísimas gracias Luis Omar Y Oliwi Y gracias por comentar Por aquí tenemos varios Oliwis De Kevin Pues corazoncito Corazoncito Y Oliwi Y gracias por comentar Kevin Tanto en la novela Que este es el primer capítulo Por cierto No sé si sabéis para leer el nombre Del primer capítulo Pero se llama A lo mejor muchos Que estáis viendo este vídeo Bueno, muchos Como si tuviese yo aquí Cientos de personas viendo los vídeos Pero algunos de los que veis Los vídeos de vuestros comentarios Algunos también habrá viendo Los de la novela visual Para los que no Accesoreo Es que el prota de la esta Dice accesorio Accesorio No sabe Ya lo pronuncio Está yo mal Y como la palabra no la conoce Una de las chicas de la historia Le dice accesoreo ¿Sabes? Accesorio Accesoreo Y me hizo muchísima gracia Y lo puse como título del vídeo Es que me sigue haciendo muchísima gracia Por aquí algunos hobbies Go con el trader Claro que sí Por cierto Trader para esta semana Dejé ayer renderizando un capítulo Que petó Pero bueno Para mañana creo que es Para mañana lunes El 25 El 25 El 26 Creo que es el 25 Hay que ahorrar No el 26 Hostias Lo voy a tener que mirar Pues lo voy a tener que mirar Para mañana Trader 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 Editado El 026 ¿Y dónde está el 027? Bien que está aquí el 026 Por error de OBS Pero el 027 ¿No te graba el 027? Ahí va la leche Que no te graba el 027 Ah sí Aquí está Aquí está Aquí está Tengo una cantidad de vídeos Por aquí Tengo que empezar a ordenar otra vez Tengo que empezar a ordenar Entonces sí 26 y 27 están Y hay más traders Y más cositas Y se vienen cosas raras Y cosas nuevas Y en el capítulo siguiente En el 26 Pues peta el OBS Pero peta Cuando quedan Minutos O incluso segundos De acabar el vídeo Así que no tengas ningún problema Vais a ver vídeos de sobra Dice por aquí Luis Omar Eres y serás siempre mejor en todo Uy ojalá fuese verdad Luis Omar Muchísimas gracias Siempre eso Siempre Muchísimas gracias Pero ojalá fuese verdad Porque no estaría trabajando Estaría dedicándome a YouTube Y sería millonario O algo así por el estilo Por aquí Tony uno más Genial Ya faltaba Honey Claro La echáis de menos Porque subo La frecuencia es rara La frecuencia de mis vídeos Es muy rara Porque como ando jodido de tiempo Entonces Oligo y gracias por comentar Lo primero Tony Eso lo primero Lo primero Buenos días Lo primero eso Y lo siguiente El orden que estoy haciendo ahora mismo Es que haya vídeos Un día sí Dos no Un día sí Dos no Sin contar lo de los fines de semana Que es otro rollo Por lo que Lunes y jueves Hay Ringwall a las 5 Martes y viernes Hay Ranch Simulator A las 5 de la tarde Hora española Siempre hora española Los miércoles y los sábados Hay vídeos Hay vídeos Pues probando juegos Y cosas así normalmente No sé cuál de los dos Luego La novela visual es día sí Día no Y luego seguimos Trader Los lunes también Junto a Ringwall Y los jueves junto a Ringwall Y la segunda que estaba subiendo antes La segunda serie que estaba subiendo antes Era la de Treasure Hunt Simulator Pero Ah Lo voy a desinstalar No No Lo voy a desinstalar Porque no No me termina de convencer el Treasure Hunter Entonces Se viene otro simulator Se viene otro simulator Para los días de Ranch Aunque a lo mejor tendría que poner El Trader los días de Ranch Bueno de igual Se viene otro simulator No voy a decir cuál es Porque ya tengo un par de vídeos grabados Pero se viene como serie A mí me está gustando Entonces se viene como serie Eso no tengáis ninguna duda Que también va a ser Pues eso Los días de Ranch Simulator A las 7 de la tarde Hora española Pues va a haber otros dos vídeos Y así cubro de lunes a viernes ¿Para qué? Porque los fines de semana Es el día que dedico a grabar Procuraré en un futuro Ya grabar a diario Grabar a No todos los días son vídeos Sino Según vaya pudiendo Pues grabar Si el lunes tengo más descanso He tenido menos trabajo O es festivo Y hay muy poco trabajo Pues a lo mejor grabo dos vídeos Y así tengo para un par de días Y así vuelvo a completar De lunes a domingo Como estaba antes Con todos los días Por lo menos dos vídeos Que es lo que ahora No estoy consiguiendo Aunque hoy sí Hoy habéis tenido A las 3 de la tarde La novela visual Y ahora a las 9 de la noche Se viene el El de vuestros comentarios Seguimos por aquí Iván Play Bueno Pues Iván Play Te digo lo mismo Que le estaba diciendo A Tony 1 Ranch Simulator Los martes Y los viernes Los martes y los viernes A las 5 de la tarde Es cuando hay Ranch Simulator Y Oliwi Y gracias por comentar Eso que no falten mis vídeos Los Oliwi Los Oliwi que no falten Seguimos Kevin Oliwi Y yo te digo Oliwi Y gracias por comentar Kevin Hostias Le da la V en vez de la V Con otro V Ahí estamos Luis Omar Eres y serás siempre El mejor ranchero De Ranch Simulator Oliwi Gracias por comentar Y muchas gracias Seguimos varios Oliwi Tenemos por aquí Uno con corazoncito Y todo Ole, ole, ole Pues mira Pun, pun Por aquí Oliwi Gracias por comentar Kevin Oliwi Y gracias por comentar Por aquí Agustín Scarlett Por cierto Agustín He visto que tienes un canal Con bastantes seguidores Tienes tantos como yo Es el rollo anime Parece ser que funciona Lo que pasa es que A lo mejor es eso Le pueden quitar la cuenta Por las movidas del copyright Ya sabes como son estas movidas Así que lo primero Lo primero Tienes una buena voz Para narrar Nice Lo primero Mil gracias Agustín Scarlett Mil gracias Oliwi Gracias por comentar Que sabes que eso No falta en mis vídeos Y mil gracias La verdad Te soy sincero El primero de estos capítulos No sé que tal quedó narrado Pero según van pasando las horas Y los capítulos grabados Y demás Ya me va costando leer Hostias Dadme un segundo Me estoy quitando la mascarilla Claro Está sacando al perrillo Está sacando al perrillo Y yo tengo una mascarilla Con los plásticos estos de atrás Que la llevo al cuello Entonces Está diciendo ¿Qué es esto de aquí? Que estoy notando Entre la barba y mi cuerpo Hostia la mascarilla Bueno pues como te iba diciendo Agustín Mil gracias Mil gracias por lo de la buena voz Estuve yo muchos años Trabajando desde el operador Y siempre me decían Que lo que funcionaba Era mi voz Por eso me animé a YouTube O sea os lo digo de verdad Yo soy muy vergonzoso Pero me animé Porque siempre me han peloteado mucho Y digo peloteado Porque yo me escucho Y no lo veo No me parece verdad Que sea una voz bonita Una voz buena No bonita No tiene por qué ser bonita Sino una voz buena para narrar Sobre todo porque Intento hablar siempre muy rápido A veces me falta pronunciación O como ahora Que toda la boca es re sequísima Y además ando pillándome un catarro Si es que se me junta todo Pero yo siempre lo he dicho Tengo un burbujo de saliva aquí Como mi señora madre Y entonces Hablo muy rápido Y habrá palabras que no se me entiendan Pero igualmente Mil gracias de verdad Porque esto Esto me A mi estas cosas Pues mira Estoy ahora con los mofletos rojos Estoy aquí todo sonrojado Seguimos Bru ¿Cómo puedo jugar este juego en español? Pues ni idea Ni idea O sea el juego no sé ni cuál es El Sunrider más los Arcadius No sé ni de qué va O sea te voy a ser sincero Izzy Skate Walker Hijo de John Skate Walker Y Pearl Skate Walker Oliwi Y gracias por comentarle lo primero Y lo segundo no lo sé Lo siento no poder ayudarte De verdad Siento no poder ayudarte Porque no lo sé Mira 25 de mayo de 2020 O sea hace año y medio Y fue uno de estos juegos Que anunciaba Epic o Steam Que eran gratuitos Y muchos de ellos Los tengo en mis bibliotecas Pero ni los he jugado O sea mi biblioteca de Steam Asciende ahora mismo a A 27 Más 183 Pues 200 200 210 juegos en total ¿No? 183 más 20 Son 203 Más 7 210 Sí 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 210 juegos Tengo en mi biblioteca de Steam 210 juegos Para que os hagáis a la idea La cantidad de juegos Que tengo en mi biblioteca de Steam Y muchos de ellos No los he tocado No sé ni de qué van Simplemente me escribe Mi amigo Carlos Por el Whatsapp Me dice Ey cabezón Que mira Que esta semana Epic Regala esto O que está este otro juego Gratis en Steam O que tal Y yo voy añadiendolos Muchas veces Bueno algunos Porque han estado regalando El de Hunt El de un juego de caza Y a mí yo esos No hay algunos de Epic Que no he ido cogiendo Claro yo veo El juego no me interesa en nada Pero los que voy así Guardando y me interesan Pues ahí quedan Y algún día Algún día Los jugaré Entonces lo siento mucho No tengo ni idea Desconozco la respuesta Siento no poder ayudarte Continuamos Por aquí Entretenido también Pero mejor trader Algo en los hobbies Ya lo siento Oriwi gracias por comentar Lo primero Entretenido se hace Para un par de vídeos Y tal Si Pero para una serie De gameplay no Porque realmente Estás haciendo todo el rato Lo mismo Mueves el detector Sacas una chatarra Las guardas Mueves el detector Sacas una chatarra Las guardas Una moneda Hay moneda Mejor pero Y calidad Pero le faltan objetos Faltan más variedad De objetos Para que te llame más la atención Y te quedes ahí Más tiempo jugando Eso es mi idea Entonces Yo creo que si no ha sido Este el último Es el penúltimo Porque no he continuado Ni he vuelto a grabar Ni pienso volver a grabar No, el Tresor Hunter Ya lo desinstalé del ordenador Ya está desinstalado Me interesaría mucho más El nuevo simuletor que he traído Incluso el toy tinker El que ha habido el sábado El que ha habido ayer Me parecería incluso más interesante Por cierto Estamos totalmente en silencio No he puesto ni música Ni nada Hoy Qué vergüenza Qué sinvergüenza Ya no lo voy a poner Porque queda apenas Un minuto o dos de vídeo Pero Pero Es que ni ruido Ni música Ni nada Ni nada No he puesto nada Podemos poner el ruido De ring No, no tengo Pues nada Digo A lo mejor te voy a poner La versión de ring Cualquier leches Vamos a ver Señor ordenador En descargas Música sin copyright Vamos a poner un poco Reggae Reggae Porque voy a grabar Ahora otro vídeo más Así que Agregar Y estar reproduciendo Windows Media Ahí estamos Un poquito de reggae de fondo Por aquí me dice Javier Coimis Te vamos a echar de menos amigo Claro Aquí en este vídeo digo eso Que me cambio de piso Y mi vecino Javi Mi vecino Javi Oliwi Gracias por comentar Lo primero Vecino Lo primero Oliwi Gracias por comentar Y sí Yo también se echará de menos Porque la verdad Que aquí estoy a gusto Hasta cierto punto Quiero decir La casa me gusta Pero es muy fría en invierno No tenéis ni idea O sea No os hacéis muchos a la idea Del frío que estoy pasando este invierno Que yo creo que me estoy cogiendo el catarro Por eso Porque es una casa muy grande Para una sola persona Y yo no tengo la casa llena de muebles La habitación del ordenador Sí La habitación del ordenador Es donde tengo estantería Estal No sé qué Pero en el resto de la casa La habitación que se dice Matrimonio de las casas Tengo una cama con dos mesillas Y ya está Ya está En la otra habitación Pues una habitación de trastos Estaba llena de cajas Que ahora ya las tengo Para llevarlas a la nueva casa La otra habitación La otra habitación Porque tiene cuatro habitaciones Esta casa Pues otra habitación de trastos Ahí es donde guardo el aire acondicionado Es uno de estos portátiles No os creáis uno de esos buenos Pues el aire acondicionado El calefactor en invierno Ventiladores Hay un perchero Hay un perchero Donde tenía montado el estudio de fotografía Le llamo estudio de fotografía Que era una mesa con la caja para hacer fotos Y poco más Pero yo le llamaba el estudio de fotografía Pero realmente eso no da para calentar la casa Una casa tan grande Necesita vida para calentarla Entonces más personas Por lo menos dos personas Y demás Entonces ese es uno de los motivos Por los que me voy Ese es uno de los motivos Pero voy a echar de menos el campo El salir aquí Y estar totalmente solo por la calle Solo Solo O sea tú sales como esta mediodía He salido esa cara al perro Al despertarme a las 12 de la mediodía O así más o menos 12 Una más o menos serían Estaba solo No había nadie por la calle Y se agradece Ahora no Ahora me voy al centro de Cáceres a vivir Entonces voy a salir a la calle Y va a estar todo atestado de gente Y eso es que no No me gusta la gente Las aglomeraciones no me gustan nada Continuamos Dice por aquí Ebe Buena, buena Y yo te digo Ebe Oliwi Y gracias por comentar La verdad que sí Pinta bien esta serie Pinta bien Luego Ey, ¿has pensado crear un canal de curiosidades O noticias de anime o videojuegos? Creo que te iría bien Ya me lo habías dicho antes Me lo habías dicho antes Y sí lo he pensado Pero no puedo dedicarme a ello Me falta tiempo Ya te lo expliqué en otros vuestros comentarios Y es el problema ese Es que me falta tiempo No tengo tiempo que dedicar para ello O sea, no tengo tiempo Por cierto, me voy a quedar aquí Porque se está acabando ya el video Se está acabando ya el video Que queda un minuto Un minuto y poco Sí En lo que os doy un poco de chapa Lo justo va a ser Entonces, sí que me gustaría Pero necesito dedicarme exclusivamente a ello No seguir con el trabajo que tengo El tener el trabajo que tengo Me quita mínimo Se quedan otras 6 horas al día Y 6 horas para preparar estos videos Todos los días Sería muchísimo más trabajo Y realmente, sí me molaría Sobre todo sobre cosas de anime Curiosidades de videojuegos O menos, pero del tema anime y tal Que suelo estar más puesto Porque suelo ver todos los animes Que se vayan En Netflix Todos los que van saliendo Solo por lo menos Darle un intento Algunas veces me gustan Otras no Pero suelo darle un intento Los live action Por ejemplo Se ha llegado ahora el live action De Cowboy Bebop En Netflix Me ha molado muchísimo Lo están en la noche bastante bien Aunque A ver, tiene sus fallos Pues haría un comentario de ello Y como veis Ahí ya perdimos 52 soleadas Pues nada más El video hoy lo dejamos por aquí Porque se acaba el tiempo Espero que os haya gustado Y si os ha sido un gran link Y una gran manita arriba Se agradece un montón Dejadme lo que quieras en los comentarios Suscribirse Y campanita para los recién llegados Y nada más Que si os guste el video Nos vemos al siguiente Chao Chau Chau